Canta corazón, canta más alto Que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos Juntos corazón como soñamos Más de cinco siglos transitamos Sobre nuestra tierra como extraños Si logro la historia separarnos Este canto hoy quiere juntarnos Canta sueña Vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos atenda Somos bajo el sol todos hermanos Más de cinco siglos Algo de cómo nos criamos. Vivíamos en un puesto, en la Vuelta del Paraguayo. Teníamos muchas aves y también baja y caballo. Pero cuando uno es chico la incomodidad no siente, porque allí todos los años nos corría la creciencia. Hasta que un día cansada de tanto ir y venir, nuestra madre decidió que nos teníamos que ir. Los vecinos le decían, mire todo lo que pierdo, pero ella no le hizo caso y nos vinimos al poder. De allí no trajimos nada, ni siquiera una varilla, solo una chanchita negra que se llamaba Panchira. De seis hermanas mujeres solamente hay un varón y por eso le pusimos de sobrenombre patrón. La empezamos a pasar mal, no teníamos que comer y ahí nomás nos decidimos, algo teníamos que hacer. Alto Verde no es un pueblo, ni tampoco es una villa. Mi hermanito empezó entonces a vender aguacanillas. Nosotros juntábamos huesos, aluminio, cobre y bronce y con eso chiroleábamos la cosa ya cambió entonces. Ya nos fueron conociendo, eran buenas las vecinas. Nos mandaban a hacer compras y nos daban la tortina. En verano algunas veces, casi siempre al mediodía, el almuerzo un pan francés acompañado con sandía. Los restos de la verdura que nos daba doña Elvira, lo mejor para nosotros, lo demás para Panchira. Había una panadería de Teresita D'Arzón y ella nos daba las migas que quedaban en el cajón. De verdad eso, ¿no? A buscarla iba la rosa, se demoraba bastante hasta que llegaba el fin. Nos sentábamos a comerla, para nosotros era un festín. Con mis hermanas más chicas se peleaba la rosita porque entre las migas y el pan había azúcar de tortita. Bueno, ahora somos grandes, yo tengo 47, Patrón tiene 39 y la rosa 37. 37, 35 María Eva, 31 Elba Susana y 28 tiene ya la más chica de mis hermanas. Ustedes se darán cuenta que hay una que acá no está, pero hace ya muchos años que está alcanzando el paso. Tal vez no lo puedan creer lo que aquí estoy escribiendo, pero por obra de Dios así nos fuimos creciendo y de lo que hemos sufrido solamente Dios testigo. Por eso con mis hermanos, más que hermanos somos amigos. ¡Vamos! América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar... Me contaba, él vino el 20 de septiembre, sábado 20 de septiembre, y al otro día era 21 de septiembre, el día de la primavera, estábamos sentados tomando maquillaje, y él me empezó a contar, y entonces vino, dice el chico, le contó a Cuecho, y Cuecho vino y me dijo, ¿qué te pasa a Santa Cruz? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? No, nada, nada, yo no le quería decir, entonces dice, hey, yo soy más viejo y te confío en mis cosas, ¿y cómo vos no me vas a confiar? No, dice, estoy mal porque ya, con este cambio de tiempo, Carolina está internada. ¿Te hubieran avisado? No, no me aviso porque ella no me hace avisar, porque dice que no me quiere preocupar. Bueno, entonces dice, pero no, como que no, no. No, entonces dice, y vos sabés que ya estuve mal desde ese día, y cómo me gustaría que todos los días fueran como este, era un día de lindo, un domingo 21 de septiembre, hermoso, viste, el día de la primavera. Dice, que fueran como estos, todos los días, sí. Y yo le digo, ¿para qué? Que todos los días fueran primavera, dice, para que vos te encontres bien, para que no tengas nada, para que estés así como estás. Y entonces yo le digo, ay, nomás yo agarré de arriba de la heladera, saqué el borrador, yo tengo borradores así grandes, y le puse, para vos, esposo mío, y le puse la fecha y todo. Que te confieso esto, quizás sea la vez primera, que mi vida al lado tuyo siempre ha sido primavera. Por más que caigan heladas en invierno y haga frío, yo no lo siento, mi vida, si tú estás al lado mío. Y en los meses de verano, con ese radiante sol, como sé que tú eres mío, yo no siento ni el calor. Tú eres río, yo soy nave, y yo navego tranquila porque las olas son suaves. Tú eres nido, yo paloma, y entre los dos contemplamos el campo y su hermosa aroma. Que vivamos siempre juntos, yo mantengo la esperanza, aunque por tu trabajo nos encontramos a distancia. Sabés lo que sería yo si no estuvieras conmigo, sería igual que las plantas cuando no cae el cocijo. Y se lo firmé y se lo sacó afuera, lo leyó y de allá vino, me abrazó, me alzó. Y me dijo, no te lleves nunca del cuenterío que te dicen que yo te voy a dejar porque estás enferma. Porque yo te quise enferma, yo te conocí enferma y te quise y te seguiré queriendo. Y vamos a morir los juntitos luego, me dijo, que pasamos la juventud, la niñez, la adolescencia, todo junto. Y ahora estamos pasando la vejez. Claro. Y es verdad. Y es verdad. Qué lindo. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar... Oh, Alto Verde querido, quieren saber de tu historia. Espero que lo recuerden quien tenga buena memoria. Yo voy a escribir algo que me sirve de consuelo. Cosas que yo la he vivido y otras me contó mi abuelo. Me dijo que los habitantes que vinieron por primera vez venían de Bajada Grande, La Paz y Colafinés. ¿Por qué venían a Alto Verde? Eso me dijo que era cierto. La razón de la venida fue porque se inauguró el puerto. Y la primera capilla, eso me dijo una vez, que trajeron las maderas y el llave con la finesa. Cuando yo vine a vivir, se lo digo y es de vera. Yo lo recuerdo muy bien, la escuela era de madera. Lo que no puedo decir es con acierto certero. ¿Quiénes eran o habrán sido? De acá, primeros boteros. Pero ¿quién batió el récord bailando en los distintos lugares? Ese señor fue mi amigo, se llamaba Lucio Suárez. Y también puedo decir que no me equivoque, pero en la asistencia atendía el boticario Rivero. Y en el 57 o quizás un poco antes, tuvimos un comisario, don Aníbal Bustamante. Alto Verde era tranquilo si hubiera visto como era. También había un sumariante que se apreciaba Contreras. Y por acá, enfrente mismo, también pasaban las balsas. Y de acá salió un cantor que es Roberto Galarza. Alto Verde se dio el lujo que también salgan de aquí tanto Florencio Romero como Horacio Guaraní. Alto Verde aquí te dejo, no escribo más por ahora. Contré de don Bustamante, son de Alto Verde hasta ahora. Y con la ayuda de Dios, también saldrá una escritora. ¡Qué grande! No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Vamos dibujando el camino, vamos. Vamos caminando, llenando. Vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida. Vamos caminando, tierra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación cóndor invadiendo mi nido. Perdón, pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Aquí se respira lucha. Que viva la América.